El sismo de magnitud 6 que sacudió el Pacífico de Nicaragua a la mañana de este martes, botó un poste en Villahermosa, carretera Las Cuatro Esquinas de Iriamba-Carazo, dejando lesionadas a dos personas que iban en una motocicleta. El benemérito Cuerpo de Bomberos de Carazo llegó al lugar para asistir a los lesionados, quienes han sido trasladados al Hospital Regional Santiago de Ginotepe. Cuadrillas de la empresa distribuidora de energía están en el lugar, tratando de resolver la situación. La Policía Nacional de Tránsito también se hizo presente al lugar para ayudar a despejar la vía y que el paso vehicular no se vea afectado, dando paso por vías alternas. El epicentro del sismo se registró a 82 kilómetros hacia el suroeste de San Juan del Sur, Rivas, a 7 kilómetros de profundidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!